Bueno, encantada mi santo hermano, es un gusto personalmente porque ya mentalmente nos conocemos Vamos a iniciar con una oración para que el santo y santo fluctúe entre usted y yo y podamos hacer la mejor entrevista y de cada uno salga lo mejor Así que voy a comenzar esta oración Santo Padre, Jesucristo, Espíritu Santo Que entregamos nuestra presencia, la de mi hermano Luis Estrada y yo para invocar el santo, el Espíritu Santo para que el Espíritu nos consigue al oído cada palabra que debemos de decir y para que Jesús nos tome de la mano y entreguemos lo mejor para todos los hermanos que hoy o mañana compartan esta entrevista Agradecidos eternamente de estar en tu presencia, Santo Padre Te decimos gracias porque mi santo hermano está aquí y pueda completar yo la función que el Espíritu Santo me ha dado Amén Bueno, mi santo hermano, ahora yo voy a presentarlo para que los hermanitos sepan quién es usted porque tampoco yo lo conocía Este es un milagro que se me ofreció a través de mi maestro también como usted dice, mi maestro, a través de mi maestro Ignacio González Campos que él me conectó con todos esos hermanitos maravillosos y yo puedo cumplir la función porque él me ha dado como el empujoncito de encontrarme con todos estos hermanos maravillosos Nos encontramos con nuestro hermanito Luis Estrada que es de Venezuela Luis vino a ser libre como cada uno de nosotros a descubrir que es espíritu y no cuerpo como estamos viviendo una experiencia humana para perdonar y trabajar para perdonar perdón trabaja en la industria petrolera Bueno, nuestro hermanito trabajaba hace hasta dos semanas, ¿verdad? Usted me dijo que hace yo conté la semana que me he dicho pero como una semana anterior hicimos hace dos semanas que el hermanito está en estado de jubileo como dijo él y yo espero que dentro de muy poquito pueda estar en el exacto este momento del jubileo para dedicarme totalmente a lo que deseo que es estar con mi padre con el Cristo con el Espíritu Santo y darme por entera la luz Bueno Bueno, entonces ya les había explicado que él está en estado de jubileo y se ha dedicado a la honrosa función que ha encontrado en estos caminos espirituales Primero dice él que comenzó desde el ego como comenzamos todos buscando una salida buscando una lucecita buscando algo que nos conquiste algo que suene a nuestros oídos algo que nos saque del momento que tenemos todos porque aquí abajo todos estamos en la misma todos tenemos una dificultad en especial y tratando de ser una mejor persona compartiendo y mirando al mundo dual como lo hacemos todos desde hace tres o cuatro años el maestro Ignacio González Campo el restaurador su maestro estuvo en su casa con el propósito de unos talleres que el hermano estaba dando de sanación emocional y como su esposa aquí dice también con su esposa que es maestra del curso de milagros muy bien y los dos son maestros del curso de milagros que reparten estas enseñanzas que todos compartimos ¿verdad? los que estamos estudiando el curso poniendo como dice el hermano una pequeña cuota de buena voluntad corrigiendo la mente viviendo las enseñanzas poniendo nuevos conceptos en los viejos que teníamos ¿no? de las creencias que traemos recordando lo que somos que somos el hijo de Dios y estuvo en la novena maestría con Ignacio en la ciudad de los teques y ahí se profundizó un poco más en la ética retrospectiva psicoterapia para un curso de milagros con el propósito de la expiación porque el hermano donde uno dice con el propósito de la expiación no le gusta es constelador cosa que me parece maravillosa porque yo no soy consteladora pero he aprendido últimamente muchísimo y me parece maravilloso que un cuerpo pueda mostrar lo que siente sin ser de esa familia y representar la emoción así sea un enojo un abrazo una lejanía eso me parece una cosa tan si yo no lo no era una cosa que hubiera contemplado nunca mi santo hermano dice ahora constelador del espíritu también hemos tetra healing ¿no? o sea terapia de respuesta espiritual buscar si así es verdades esto sí que me pareció al principio bien difícil psicoinmuno en endocrinología muy bien donde estuvimos descubriendo en esta área nueva ya que el hermanito ha buscado por muchos lugares pero todos nos quedamos en el mismo ¿no? todos nos quedamos con el curso que aunque las otras enseñanzas que nosotros recibimos nos han servido y nos siguen sirviendo y se pueden poner al servicio y al propósito del espíritu el curso nos roba el corazón y va transformando nuestra vida y es ahí donde nosotros nos sentimos tan amados por Dios tan ayudados por el espíritu santo y tan de la mano de Jesucristo que ¿de quién quieren soltar un santo hermano? entonces lo que venimos a hacer ahora con nuestro santo hermanito es este espacio de estas entrevistas son para siempre comentar en la maestría ¿qué sucedió? ¿qué fue lo que usted vivió? ¿lo que le pareció más impresionante? ¿qué fue lo que lo motivó? ¿qué fue? ¿qué fue? si fue la encerrona si fue un momento determinado que nos cuente una experiencia porque es para poder revivir esto que como se vive personalmente no tiene este tanta expansión lo que queremos es que se expanda y que cada uno sepa que esto es maravilloso que esto es algo increíble que lo que sucede en la maestría todos 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 lo necesitamos experimentar ahora el hábito es suyo bien muchísimas gracias buenas noches allá entonces Susana buenas tardes por acá eso buenas tardes a Venezuela seis horas de diferencia claro agradecido primero con el Padre Amado por permitirnos en este instante santo de partir comentar acerca de tan inolvidable experiencia tan vital trascendental y divina experiencia agradecido también con el Padre Amado porque nos conocemos ciertamente conozco al Maestro Ignacio como que alguien se consigue una persona que tiene mucha información que que de arte o darte en algún momento y tú le dices a esa persona oye me interesa lo que que quieras decirme me interesa lo que me quieras mostrar me interesa lo que sabes lo que lo que piensas y ahora me interesa lo que sientas en ese nivel de información pues se basó nuestro modelo de relación en donde alumnos y maestros 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 se consiguieron y me motivé a continuar por estos caminos yo que estaba en búsqueda en búsqueda de la verdad pero buscando la verdad fuera de mí como todo comienzo egoico uno piensa que conociendo o manejando más información pues va a tener mejor control de las cosas y como turista espiritual que fui y que aún sigo a servicio del Espíritu Santo utilizando todo lo que humildemente he practicado y me he formado a servicio de la sanación de la iluminación de propiciar instantes santos la corrección de la mente y en este momento le pido al Espíritu Santo que sea el que ama nosotros nos apartamos porque somos 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 sus herramientas el cuerpo es una herramienta básica fundamental que él puede utilizar para manifestar el gozo extendido la paz y el amor tan grande y tan debido que significa proyectarlo en el otro proyectarlo en el hermano en eso estamos Susana desde hace cuatro años en esa pequeña dosis de buena voluntad obteniendo cada vez más y más esa paz interior que nos hace más libre que nos ve en libertad y no como cuerpo me siento profundamente agradecido a Dios y espacio en donde comentaré mis experiencias en esa maestría en esa maestría donde no hubo ningún desperdicio no hubo ningún momento en donde no hubiese un aprendizaje porque estaba en presencia del Espíritu Santo estaba viendo a unos compañeros a unos amigos a unos hermanitos a unos santos hermanos por primera vez como cuerpo pero ya lo sentías y desde horas de la mañana cuando comenzaba ese modelo de relación uno sentía que vibraba con el otro uno sentía y resonaba con el otro porque son tantas historias que pudimos ver allí tantos procesos que en uno solo o sea ver muchas mentes en una era sencillamente grandiosa la experiencia ahora entendía porque mucha gente tenía la naturaleza de ir tantas veces a la misma maestría no me no me no me daba así como que la lógica tú sabes que uno viene del ego uno dice bueno ya he hecho la maestría es un título más es sencillamente seguir para adelante en la siguiente y en la siguiente buscando un estatus mucho más elevado pero que resulta que la maestría siempre siempre va a haber algo nuevo que mostrar y que sobre todo sanar entonces te decía mis otras experiencias mis otras formaciones como coach como terapeuta de tres de terapia de respuesta espiritual terapeuta cardiovascular donde de alguna manera uno estudia la enfermedad en el cuerpo y en el cuerpo de la enfermedad llegamos también a formarnos en endocrinología en psiconeuro en mundo endocrinología la ciencia germánica la nueva ciencia germánica ah de jambio el exponente es el doctor Heike Haber buscando sanación física en ese momento me entopé con la sanación espiritual entonces el cuerpo como herramienta para la sanación es el espíritu así lo usa el espíritu santo así lo maneja el espíritu santo y el maestro Ignacio nos enseña en esa maestría lo que canaliza a través del maestro Jesús quien él habla fundamental y es el protagonista fundamental en esa pequeña dosis de buena voluntad de lo que debemos hacer para sanarnos para ubicar en el otro con la virada y docente todo lo que realmente somos y en esa medida vamos a recordar en los instantes santos que están por venir en la mente recta y el gozo que tú vas sumando en la tierra es inconmensurable no se puede describir no se puede establecer analogía con nada de lo terrestre porque no se le parece a nada entonces tú estás en un proceso de Susana de corrección de la mente permanente estás viéndote en el otro estás observando el mundo neutro y con ello le estás dando una connotación tu connotación aquella que que el ego planteaba que olvidar pero no se puede olvidar el amor como dice el maestro Jesús esto no es un texto del amor habla más bien de los obstáculos que abordarán el amor como se puede eliminar de la mente recta el pensamiento de Dios como uno se puede separar de Dios pues lo podrá obstaculizar pero nunca lo podrá eliminar entonces todas esas enseñanzas uno las ve reflejadas en los modelos de relación y cerca de una treintena de personas que estábamos allí tuvimos la oportunidad de una semana de estar allí en donde esa energía terrenal ese estrés terrenal que traíamos mucho se fue disipando se fue transmutando y se convirtió en la perfecta convivencia de todos nosotros allí una experiencia inolvidable espectacular le repito Susana no hay nada que se le compare cuando tú sientes la divina presencia de lo que eres realmente y vas recordando que todo tú eres amor también vamos a preguntar una cosa siempre pregunto le pregunto a los hermanitos de la encerrona mi santo hermano este de cómo vivió usted por ejemplo la encerrona le pareció larga le pareció corta le pareció que le pareció estar usted con el espíritu y solamente con el espíritu y con su mente y entregarlo causa porque mi hermano yo todos los días creo que tengo que entregar algo porque el espíritu santo me lleva al trote a veces muchas veces siento así como que el espíritu santo me lleva al trote yo a veces estoy en mi cocina cocinando y sale un pensamiento que ya tengo que espiar en ese momento pero ya sé por qué vino y que es que todavía está ahí sin perdonar y ya vengo a mis pox y que parece que los amo con locura para no olvidarme a poner acá lo que tengo que sanar entonces yo le voy a preguntar ¿qué se siente en la encerrona cuando usted y el espíritu más todas esas mentes que están en el mismo estado que usted las embriadas y ese espíritu ¿qué salen? ¿cuántas cosas salen de ahí? no vamos a especificar porque el que especifique es porque quiere pero ¿qué se siente hermano? ¿qué se siente? bueno realmente hay tres elementos ahí fundamentales la mentalidad egoica por un lado la mentalidad del sistema de pensamiento del espíritu santo y la persona es decir aquel que se cree el otro aquel que se cree el personaje el que estuvo allí o el que está allí para sanar desde el pensamiento que inicialmente lo que yo sentí voy a hablar desde mi experiencia bueno uno dice bueno vamos a estar aquí tenemos muchas cosas pendientes por hacer vamos a hacer las tareas que se encomendaron durante el ejercicio pero llega un momento en donde tú estás ahí solo no tienes celular el único libro que tienes es tu curso de milagro para hacer la lección y no hay otra cosa que no sea espiar no hay otra cosa que no sea que cuando llega ese pensamiento que te que te visita allí comienzas a visualizar ese estado de acompañamiento que con el espíritu santo tiene para ir sanando todo ese pensamiento que va llegando porque es como un río desbordado de 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 información que llega del pasado que tú entonces te das cuenta de por qué te sucedió esto o para qué te sucedió esto o cómo es de importante reconocer que eso está viniendo a tu mente porque ahora ha llegado el momento de soltarlo de liberarlo de perdonarlo entonces desde sentir tú tienes allí una oportunidad digo no desde la soledad porque tú sientes allí la divina presencia recuerda que nunca estuviste solo de que hay una persona que no es de este mundo que hay una cosa que no es cuerpo que no es de este mundo que está allí y te dan ganas de llorar te da tristeza pero de inmediato te sobrepone y te das cuenta de que no estás ni encerrado ni preso ni aislado y en lo particular un pensamiento llegó a mi mente como el maestro Jesús pudo por 40 días pasar esos sueños esas pesadillas que vivió y como nosotros humildemente en una noche con su día completo no íbamos a pasar este de alguna manera esa importante prueba como es estar en silencio con nosotros mismos en estado perfecto de meditación porque allí en ese lugar no se escucha absolutamente nada solamente el 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 sentir tu respiración entonces me sentí en ese en ese momento donde estaba cerrado pues encerrado en mi habitación como que si estaba pasando una pequeña partecita así de pequeñitísima como decimos aquí en comparación con la que el maestro Jesús vivió más luego ambas son importantes porque ambas tienen el proceso de liberación y el proceso de reconocimiento de nuestro padre como estandarte al final del ejercicio entonces el ego por supuesto va a hacer su trabajo el ego nosotros mismos va a hacer su trabajo oye que fastidio iban a empezar tengo hambre y no sé qué y yo bueno en medio de la encerrada había algunas libertades que se permitían digamos libertades entre comillas porque si queríamos comunicarnos porque faltaba algo pues podíamos poner un papelito recuerdo yo que hasta el bombillo de la habitación se quemó y pues pedí pedí un bombillo una cosa de los como anecdótico pedí un bombillo y pongo debajo de la puerta pero lo más importante no era eso o sea era el ego que estaba buscando desviar mi atención que estaba buscando mantenerme distraído es como cuando tú vas a hacer la lección cuando tú la experiencia que me comentaste que estabas en la cocina y te llega algo y bueno entonces no lo dejas para matar no piensas después no aquí te iba llegando cada pensamiento en tu justo momento y el ego se encargaba mejor te duermes un poquito mejor te bañas mejor a esto mejor a lo otro y todo lo que sucedía pues en ese interior el ego lo que buscaba era como para pasar el tiempo llegó un momento en donde ya yo no sabía si era de día de noche de tarde me di cuenta que ya estaba en otra circunstancia me di cuenta que ya no el tiempo no era tan importante ni el cuerpo era tan importante porque no no se trata y aquí está la parte metafísica del curso no se trata del cuerpo no se trata del paso no se trata de tiempo se trata de libertad se trata de experienciar ese contacto ese instante santo porque se presencia y se siente el instante santo cuando tú mismo pides y lo sientes en tu corazón una alegría indescriptible en ese instante santo donde yo empecé a espiar donde yo empecé a reconocer las personas aquellas que yo había en algún momento maltratado ofendido o donde yo había sido sujeto de maltrato de agresión donde se marcan unas heridas porque yo realmente quise yo quise esa expresión yo quise es poderosísima yo quise que eso fuera así como también quise que pude haber ido a la maestría que pude haber hecho los ejercicios y que sobre todo conocí a gente tan pero tan amorosa tan santa como son nuestros amados hermanos entonces bueno si en ese en ese espacio de retiro de encierro sucedían cosas como por ejemplo de que me sentía sano me sentía que después que hacía la oración de contacto me sentía en en libertad yo debo confesar que yo fui a esa maestría con muy profundas profundas presiones y tensiones pero era el trabajo del ego el ego estaba interesadísimo y siempre va a estar interesado en que tú estés en fase angustiado que estés en fase preocupado que estés en fase algo va a suceder en el futuro que estés en fase para qué te viniste para acá si tenías tantas cosas por hacer entonces por supuesto todo eso quedó relegado cuando en ese respiro tan maravilloso que tuve en la habitación lo solté lo solté y me dijo es aquí el momento donde estoy con mi padre y este momento es sublime este momento lo quise así y entonces empecé a vivir ese cautiverio entre comillas ese encierro entre comillas digo entre comillas porque nada parecido con lo que experiencia en el sueño de Jesús empecé a sentir y a estar en paz empecé mi cuerpo a demandar esa tranquilidad llegó un momento que en plena meditación de más o menos una hora y cuatro que estaba en ese estado yo me sentía como que no estaba en el cuarto como que me había ido lejos entonces sí 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 puedo describir que una sensación de paz como nunca antes la había sentido desde ese entonces pues también el ego se volvió más como te puedo explicar el ego arreció su ataque porque es que el ego no va a renunciar el ego va a continuar porque él está interesado en que no recuerde a padre él está interesado en destruir porque nos llevará a algún lugar y se asegurará que allí nada ni nadie lo consigue si tiene éxito su misión entonces pues esos días fue básicamente eso Susana un proceso donde la mente era corregida por cada instante por cada maestro que se acercaba que conversaba que practicábamos la terapia donde pudimos ver básicamente el mismo problema la misma circunstancia la separación el miedo la culpa entonces si se quiere la inserona tuvo varios varias fases cuando ya se aproximaba la fecha la hora porque el ego comienza a atacarte ya vas ya vas a salir ya vas a estar libre yo no sé qué pero yo no me siento como que atrapado yo estoy por un camiso entonces hubo un momento que me pasan una hojita donde estaban las instrucciones y me dice el ego ok haga la instrucción y sal de inmediato porque es que yo fui muy literana y salí de inmediato pero unas hermanas unas santas hermanas que también estaban ayudando me atrapan a la puerta y me dicen todavía no santo hermano tienes que esperar que cada uno de nosotros te vaya a buscar pues discúlpeme porque yo había interpretado literalmente haga esta oración y luego puede salir pero bueno yo estoy convencido estuve convencidísimo de que todo era parte de algo que yo tenía que experienciar que vivía y sanar y sanar por supuesto sí definitivamente entonces cuando salimos la otra parte fue mucho más solemne mucho más hermosa porque fuimos dirigidos por un pasillo de luces bien hermoso en este momento no sé si puedo seguir hablando de esto pero lo que sí es importante desde mi sentir cómo me sentí yo después de toda esta ceremonia cómo me he venido sintiendo y cómo ha sido posible manejar y observar ahora con mucha más claridad todo lo que ha sido o han sido los ataques del ego porque el ego es parte de ti está ahí dentro de ese sistema tú lo eliges a veces no pero ya va a llegar el momento y está llegando el momento para los maestros de Dios en donde ya no hay mancha atrás donde no hay otra elección somos uno con el padre porque él es amor y nosotros somos amor si él es amor y nosotros también somos amor entonces no hay ninguna contradicción la contradicción que puede haber es que nosotros no elijamos al padre siendo o estando en el padre pero siempre eso eso siempre va a ser así lo así tu denuncia eso siempre va a estar allí quien puede contra esa ley contra esa forma en el sueño nosotros no podemos porque mientras que seamos cuerpo no lo podemos hacer pero si lo que podemos hacer es con lo que estamos haciendo espiando y perdonando para poder despertar pero en realidad él tampoco va a morir el ego el ego se va a transformar a trascender ese delgado velo donde él actúa ese delgado velo donde él está ocultando tratando de ocultar la verdad la razón la fuente Dios el padre llamémoslo como queramos llamarlo pero básicamente lo que va a suceder es que todo con el todo todo irá al todo otra vez aparte él al haber perdonado nosotros absolutamente todo en la cadena eslabonada de perdón que termina siendo la expiación él tampoco podrá meterse en ninguna mente porque esas mentes se habrán unido en un solo Cristo entonces tendrá evidentemente que trascender porque él ya no tendrá su lugar ni su manifestación ni nada porque esas mentes como Cristo han sanado y son un Cristo realmente en la unión de la totalidad porque el padre tiene un solo hijo nosotros si nos queremos separados pero somos todos unos porque miren yo les voy a contar una experiencia que tengo yo desde que desde que el hermano realmente me compartió son todos los hermanitos conmigo yo les puedo asegurar que esas mentes trayendo mi mensaje y esto y lo otro y que recibo y que comparten ay hermano santo yo no sé yo es como si me habrá puesto como un cohete para el cielo más o menos así me he sentido y me he sentido tan rica tan satisfecha que no cambiaría esto hermano por nada que hay muchas cosas que tengo que sanar por supuesto y las sanaré ese es mi propósito y eso lo haré porque mi compromiso es con mis padres con el Cristo y con el Espíritu Santo y mi compromiso es con poder salvar a todo lo que se hace a mi alrededor ¿no? pero sabiendo que voy a tener cosas que sanar todos los días tal vez se me deje una semana libre pero después de la semana igual pueden venir un montón de cosas para que vuelvan a sanarse y porque son deudas de perdón que se tienen y que nos van acercando a la voluntad de mi padre para que yo la pueda completar ¿no? bueno y ahora vamos a hablar un poquitito de la psicoterapia en sí ¿no? ¿de qué le parece a usted la psicoterapia en sí? porque le voy a explicar ¿vale? podría explicar una cosa yo desperté por la psicoterapia yo conocía el curso pero no sabía lo que era la psicoterapia y el hermanito cuando empezó en YouTube explicó lo que era la psicoterapia yo con una sola explicación yo quedé prendada de aquello y yo quería que eso me lo hicieran a mí y no tenía la menor idea de cómo funcionaba ¿no? porque no lo tenía no sabía ni de qué se trataba este yo entendía el curso pero a media a media fue entrar la psicoterapia a través de la hermana Ignacio que la compartí con todas las personas que estaban capacitadas como para hacer eso ¿no? porque usted le puede ofrecer y otra decirle no, yo no necesito eso y yo no voy a perdonar y está bien muy bien está bien por el hermano no quiere perdonar no quiere perdonar cada uno tiene su propia tiempo y mire mi vida adelantó lo que no había adelantado nunca las cosas que me impedían y que me hacían tan desdichada se fueron disolviendo en el tiempo y la psicoterapia para mí es el mayor regalo que tenemos a través de nuestro santo amado Ignacio hay muchos hermanos que hacen psicoterapia muchísimos hermanos hermanos que preparan otros hermanos escuelas que hay pero nuestro amado hermano fue el primero que empezó con esto y el otro día le dijo en un en un vídeo con una hermanita no, en una entrevista con una hermanita que le había tocado ser el precursor esa fue la hermanita dijo el creador que me pareció maravillosa y él corrige y dijo yo fui el precursor me hizo conocer el precursor y a través de Ignacio aprendimos todo y después con el libro no ni hablar hermano santo porque yo ya me sabía la psicoterapia no porque yo había ido copiando pedacitos entre lo que él hacía una compañera grabada y así hacíamos todo no hasta que hermanos sacó los libros y fue nuestra relación es más el segundo libro que es de la psicoterapia es el único libro que tengo más maltratadito así que está con el en algo en un poquito así porque a mí me era así a mí me era así una de las cosas que aprendimos de la psicoterapia fue si tú te das cuenta las portadas del libro tienen un mensaje son las piedras que significan según nuestro maestro Ignacio misión cumplida pero esas piedras tienen también una posición esas piedras juegan de acuerdo de acuerdo a una posición y tienen una lectura entonces la psicoterapia te permite y el maestro Jesús a través de la luz que empate en esa psicoterapia el Espíritu Santo comenzamos a ver cuál es la posición que tenemos dentro de ese esquema de energías que se comienzan a mover básicamente es maravillosa la experiencia es como distancias de sanación en esta tierra pues en este tiempo en este mundo de mente e ilusorio pues puedes ver desde pequeñita desde cualquier circunstancia todo aquello que es necesario sanar que es importante sanar y que es necesario sanar para poder llegar con el corazón libre en la mente abierta a los brazos de nuestros padres porque la idea es esta de encontrarnos en todas partes en el cielo de donde nunca salimos donde ya estamos pero la inconsciencia de nuestros sueños aún pensamos que estamos separados de los padres y en realidad ese es el mayor problema que nosotros tenemos aquí abajo porque esa separación nos lleva continuamente a que tengamos un conflicto con lo que puso el ego que fueron todas las dificultades de la separación y que hizo nuestro padre nos unió con nuestro hermano y nos pide que mi hermano y yo somos iguales y ahí es donde está sanación porque ahí nos damos cuenta cuánto crucificado hemos llevado a la cruz claro cuánta crucifixión hemos llevado al hermano cuántas coronas de espinas tenemos por ahí pendientes por quitar clavos que sacar y ver en la bendición en la inocente imagen en la inocente mirada en la inocente visión al otro ser bajado de la cruz y que por ese intermedio en ese acto también nosotros podamos ser bajados de esa cruz porque cuando sanamos uno sanamos todos san hasta cualquier persona que esté en el mundo uno no lo sabe no sabemos cómo lo hacemos pero estamos sanados exactamente no importa es como cuando yo digo yo soy cuando uno hace la psicoterapia para otra persona ¿no? yo la verdad que quedo bendecida mi santo hermano porque aquello era parte de mí que yo lo pudiera reconocer o no cuando uno le dice todos tus pecados fulano todos tus pecados han sido perdonados y los tuyos junto con los míos y el hermano me responde a mí claro que sigo sanada no solo he hecho el propósito de Dios no solo le he sacado a él el peso me he sacado el peso a mí también mi santo hermano y la gloria se vive en ese instante y la gloria se experimenta entonces ¿qué es la psicoterapia? la psicoterapia la tiene que saber todo el mundo todo el mundo que la quiera aceptar ¿no? desde su historia particular desde su historia personal de lo que le aconteció desde la pérdida del trabajo de la pérdida del ser querido de que me abandonó de que ya no me quiere de que ya no me ama de que la relación especialísima que tuve mientras estaba en la interpretación de la obra que toqué y que elegí en su momento todo eso son oportunidades grandiosas y sublimes para que el proceso de la expiación se comience y en alguna parte del mundo en alguna parte en otro sector de este planeta en ese momento en ese instante santo otra persona con cualquier otra historia está sanando también entonces otra mente que se suma otra mente que está al servicio otro cuerpo que está al servicio porque eso es lo que fuimos a experienciar allá ponernos al servicio observar el mundo dentro y ser uno con Dios es algo maravilloso yo creo que si yo amo tanto la psicoterapia yo si pudiera hablar yo solo habría ni el hermano del perdón ni de la expiación todas las mismas cosas yo sé que hay una relación santa que se puede explicar que hay esto pero yo creo que la base es fundamental ni de María Rosa decía esto María Rosa decía que la columna vertebral era el perdón y el perdón es el único que nos abre las puertas que es más usted al principio cuando la hacemos no tenemos como le voy a decir el entendimiento que nos lleva cada psicoterapia va sanando nuestra mente de tal manera que empieza a vaciarse toda esa ocupación de la mente errada y empieza la mente recta a ocupar el lugar que nosotros le hemos quitado y entonces nosotros caminamos más vacíos más tranquilos más en paz y aparece otra cosa nosotros ya sabemos que si hay algo que me disgusta que si hay algo que me perturba yo ya he perdido la paz que más me vale irme un ratito sentarme mirar así sea que yo le dije a mi esposo vamos a suponer algo ¿no? y yo ya eso me quitó la paz pues yo ya sé que tengo que venir a mirar que fue lo que le dije porque eso es mío ¿vale? yo lo oculté así que yo tengo que perdonar primero las palabras que hice con mi esposo que es mi relación santa y que es la que me lleva al cielo empezando por ahí y segundo este yo dejar de estar crucificada porque en ese instante lo crucificé y así sucesivamente nos puede pasar con hijos nos puede pasar con nietos nos puede pasar absolutamente con todos mis santos hermanos y si uno toma la responsabilidad si quiero si quiero hacerme responsable el hermano el otro día explicaba al hermano Ignacio que pudiera que habiera diferencia en él que muchos dirán que es diferente porque uno dice nuestro maestro el amado maestro y él dice que simplemente porque él dijo que sí a esa responsabilidad al propósito de Dios esa es la diferencia y si nosotros decimos que sí no vamos a tener la experiencia de nuestro santo amado hermano mire hermano yo no puedo tener esa experiencia porque no la he vivido y no hace tantos años no tuve tampoco una maestra como María Rosa yo tengo el hermano Ignacio porque yo lo he nombrado a mi maestro porque él fue el que me enseñó la psicoterapia pero yo todavía no he podido abrazar a mi santo hermano en presencia porque mi santo hermano o sea pero como somos 20 y me ha ayudado mi santo hermano mire y sabe que me presentó el hermano Ignacio María Rosa María Rosa sin poder en sus vídeos ella nombró a Ignacio González Campo dice hay un hermanito que se arrancó con la creación venezolano dice que es Ignacio González Campo y ya me lo eligió hermano me lo eligió porque yo empecé a buscarlo él tenía en ese momento a los hermanitos cuando estaban estudiando y eran muy poquitas las cositas que había de él hasta que el hermano de repente arrancó en el YouTube ¿no? que claro era muy conocido pero en otros medios yo no lo tenía a mi alcance mire hermano ahí fue mi mejor experiencia de que nunca había querido tener maestro porque el que no lo tiene porque no lo quiere yo siempre había compartido bueno definitivamente nuestro maestro Ignacio es una persona que está en este camino junto con nosotros que le ha tocado también sanar mucho como él nos dice y cuando él utiliza la terapia del curso en milagros también lo está utilizando por él igual es que acá nadie se salva santo hermano acá nadie se salva y luego no perdona a nadie no perdona a nadie y aparte así es que pasamos yo otra cosa que he descubierto con la psicoterapia así es usted tiene una causa ¿no? usted tomó cuando usted tiene una causa usted tomó una decisión equivocada vale como usted no sabe usted de esa decisión equivocada va a tomar otra equivocada de este lado claro porque usted es inocente usted siempre va a ser el inocente hijo de Dios entonces allí hay un momento en donde dentro de la psicoterapia donde usted dice tuve que estar equivocado tuve que haberme equivocado tuve que haber tomado una decisión equivocada y entonces usted implora y pide y solicita la presencia del Espíritu Santo toma una nueva decisión por mí esa frase te dice mucho del poder que tú tienes para volver a elegir de la paciencia que tiene Dios de esperar a su hijo amado mientras despierta mientras todo termina de conjugarse todo termina de 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 ir más allá de la concreción porque el ego busca dentro de la fragmentación de esa vida humana que lleva un problema para no solucionarlo sino para encontrarlo más en cambio la mente abstracta la mente unigénica de Dios lo que está buscando es el pensamiento unigénico el pensamiento sanador iluminador y en eso todos estamos evidentemente y aparte nuestro amado hermano con cada maestría como él dice comprende una cosa más todavía en esa experiencia al llevarla adelante y él la comparte siempre con nosotros y eso es maravilloso que él la comparte su descubrimiento eso en ese momento como él como a mí me pareció maravilloso hermano cuando él dijo que estaban en júbilo todo y que el padre estaba aplaudiendo en el cielo ay hermano yo no sé yo cuando sentí eso como si no ha dicho yo hubiera querido si es una experiencia mucho más allá de esa ilusión entonces fíjate ahí tú puedes experienciar todo el curso de milagro en una terapia prácticamente lo que vi yo en mi experiencia es el curso de milagro hecho práctico hecho práctico como hecho y pudimos ver también a los maestros de Dios los alumnos bendagados los maestros de Dios entonces hoy casual yo diría como adiósicidad la lección 161 del curso de milagros la mía dice dame tu bendición querida hermana porque te estoy mirando con los ojos inocentes te estoy dando esa me estoy dando esa libertad de mirarte de la labor tan hermosa que estás haciendo cuando a través de tu espacio empiezas a indagar cómo nos sentimos todos aquellos que tuvimos la 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 en presencia de él en ese retiro en ese en esa maestría con ese método tan importante que es el curso de la bendecido está usted mi santo hermano porque yo le voy a decir lo que me pasó cuando yo yo ya se suponía que yo en mayo él venía acá no se pudo mi santo hermano que sabe que todo está en manos de vestido cada cosa sucede como tiene que suceder entonces yo lo pensaba hacer después de que saliera de esa maestría ya empezar con los hermanitos que yo salía de esa maestría porque esta idea yo ya se la había presentado al hermano bueno, entonces yo que dije como no sucedió eso mejor voy viviendo de la experiencia de cada hermanito que la vivió que la enseñe, que la comparta que cada uno sopamos y que seamos felices a través de la experiencia del otro hermano porque el otro hermano soy yo su mente y mi mente son uno, un solo Cristo un solo Cristo que tiene un solo padre somos solo pensamiento un pensamiento de Dios, la creación de Dios entonces sintiéndonos así como nos sentimos llenos plenos manifestados en una experiencia maravillosa en donde hemos hecho el encuentro con la verdad y estamos dispuestos a sanarnos así es todas las veces y cada maestro irá sumando una verdad más y cada maestro que usa con esos 30 maestros no sé lo que te toca todavía por entrevistar pero cada uno de ellos hermano dijo dijo 270 hermano 270 ¿y cuántos llevas? mire mi hermano le voy a explicar una cosa que no he pasado para compartir con todos los hermanos que no estarán enterados de eso la primera entrevista le voy a decir para que usted vea cuando uno tiene que sanar todo lo que sucede al Espíritu Santo lo que más importa es si usted tiene una causa no si usted hace una entrevista la entrevista es después la causa es primero la primera la hice y salió toda con mis micrófonos mal la hermanita pobre se quedó mal yo me quedé mal vale encontré mi causa hermano yo fíjese de eso salió una causa que a mis 10 años alguien me resongó de tal manera lo voy a sintetizar alguien me resongó de tal manera que yo me sentí humillada avergonzada y ya no quise escuchar nada y ahí estaba esa parte de mí que yo no quería mirar muchas cosas en la televisión que todo el mundo me decía no mires, no mires no hagas esto no hagas otro porque yo ya con la edad que tengo hermano y eso pasó cuando tenía 10 años fíjese como 56 años atrás entonces yo tuve que sanar y mi santa hermana bueno yo le pedía mis disculpas que yo voy a hacer con mi santa hermana que ya tengo un recito para estar con hermanito la semana pasada hermanito santo hicimos con otra hermanita tengo todo mayo todo junio todo julio este bueno y que le cuento que yo no supe cerrar le dije a la hermanita que se fuera usted ahora cuando terminemos que usted va a hacer una oración para que terminemos usted se tiene que quedar quietito para que yo termine que ponga a grabar después que haga todo el trámite y usted sale y yo le dije a la hermanita que cerrara que podía salir cuando mi hija me dijo que no estaba revisada yo me dio el soponcio así como me dio el soponcio mire lo que me contesta una hija mamá no se enseñan que todo es para perdonar ay ay vale entonces claro yo no tenía que perdonar a mí porque la que me estaba culpando era yo ¿no? y como que ya me estaba diciendo en esta vez bueno vale mi hermano cuando le voy a decir a la santa hermanita lo que me pasó la hermanita conté si el espíritu lo hizo así así lo hizo así salió y bueno mi santo hermano sofié a mi causa este eh recuperé esa situación o sea que yo me fui encontrando y aprendí esto mire lo que aprendí de dos entrevistas que salió solamente una porque la otra la tenemos que repetir usted es el segundo hermanito y el mejor que me salió hasta ahora o sea que cuando usted voy un poquito más a la santa pues faltan 278 más más o menos a lo último la voy a hacer así como si diría de taloncito ya la voy a hacer porque el programa me lo voy a hacer pero hermano yo era mala de internet mala yo lo que no tengo problemas para la comunicación pero con eso no se hace todo ¿vale? y a la vez de nosotros nos hacemos sustos pero no hay nada que usted no pueda sanar no hay nada que usted no pueda sanar y el espíritu ayuda hace las dos cosas le da la causa usted se sana y usted puede seguir ¿entiendes? usted puede seguir adelante entonces ahora lo que voy a dejar para usted para que cierre usted cerrará la oración y luego yo haré todos los trámites y luego lo podré saludar ya que yo ya cerré todo para que esto salga perfectamente y para que los hermanitos vayan sabiendo que como no se diferenciar todas estas cosas que otros se las ahorrarían yo las estoy compartiendo también con mis santos hermanos así que me quedo en una oración plena que usted va a dirigir santo padre gracias te damos por este instante maravilloso donde fuimos cobijados por tu presencia donde estuvimos en tu presencia donde el gozo se extendió en tu presencia donde fuimos uno en tu presencia donde te recordamos y te veneramos siempre en tu presencia te pedimos que nos proveas siempre de tu bendición que nos proveas siempre de tu amor que seamos entre tus santos iluminados e impecables hijos de Dios camino al despertar sublime en el más alto nivel de la conciencia como siempre decimos somos uno contigo porque si tú eres amor entonces eso es lo que son los impecables hijos de Dios en la mente corregida del Hijo Santo y bien amado de Dios amén amén bendice también la alegría de nuestra hermana maestra Susana que ha tenido una maravillosa idea para dignificar tu gloria padre hoy mañana y siempre ilumínala y protégela siempre amén amén los recibos de corazón bueno ahora vamos a hacer